Las autoridades del departamento del Cesar rechazaron el traslado a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, de José Manuel Vera Zulbarán, alias Satanás, sindicado de ser uno de los cabecillas de la banda criminal El Tren de Aragua. Un bandido y que obviamente la gobernación del departamento del Cesar, en cabeza de la gobernadora Elvia Milena Zulbarán, hemos presentado nota de rechazo. Obviamente vamos a dirigirla al INPEC nacional, a la misma Ministerio del Interior y el Ministerio de la Defensa, donde como ente territorial nosotros rechazamos que nos sigan mandando más bandidos. Por su parte, el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que este sujeto tendrá vigilancia las 24 horas del día y está aislado de otros internos del penal. El delincuente de nacionalidad venezolana fue capturado en noviembre del año anterior en Ecuador y entregado a las autoridades colombianas, donde tiene una larga lista de delitos, entre ellos amenazas y extorsión a comerciantes de Bogotá. De todos es sabido que ellos no vienen solos, que vienen atrás de sus estructuras. En estos momentos, Valledupar cuenta con 400 policías, cuando debíamos tener muchísimos más. Habla, según las Naciones Unidas, tiene que haber 300 policías por cada 100.000 habitantes. Imagínense, nosotros con 550.000 habitantes y con 400 policías, que además muchos hacen labores administrativas. ¡Suscríbete al canal!